El primer trimestre del 2014 fue muy pesimista para la economía de la entidad debido a factores como la caída de la producción agrícola, la pesca, el colapso de la carretera escénica que conecta la puerta de Ensenada, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, a partir del mes de junio, el panorama comenzó a cambiar. Después de un primer trimestre muy pesimista, donde el crecimiento económico fue verdaderamente brutal por la caída de la agroindustria, la agricultura, la pesca, y tuvimos una caída de la escénica, y tuvimos una serie de factores, y la entrada del IVA, por ejemplo, que no queremos tomar el IVA como la bandera, pero también causa un problema verdaderamente fuerte. Vemos nosotros cómo el comportamiento después en mediciones sujetas al INEGI y vamos mejorando dentro de lo que viene siendo la segunda parte del semestre. El funcionario señaló que...